El día de hoy en Hexatlón llega una nueva energía a los rojos. Antonio Rosique les da una gran noticia a los atletas que se emocionan bastante. ¿Qué será esa noticia? El Hexabol y la Villa 360. ¿Quién los va a ganar? Todo eso y mucho más en este video, así que quédate que aquí comenzamos. ¿Qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor. Yo soy Mau y esto es Proyecto TV. Gracias por dejarme acompañarte un ratito aquí en tus labores cotidianas, pero bueno, vamos a hablar de lo que debe ocurrir el día de hoy en Hexatlón. Un video bastante exprés, pero recapitulemos básicamente lo que se sabe y lo que podría suceder. Primero veremos un duelo en el Hexabol, el cual se sale de control con un Andrés que simplemente empieza a jugar sucio. Depende cómo lo quieran ver. Evidentemente los rojos dirán que juega sucio, los azules dirán que siempre es la misma historia y que azules y rojos, que anteriormente los rojos hacían algo. Es una historia de nunca acabar. La realidad es que creo que Maki tiene razón en un punto en el cual dice el que se lleva se aguanta. Esto lo dice porque también hay roces entre Maki, vemos también a Liliana y la propia Paulette. Es gente que de cierta manera sabe jugar, sabe competir y también puede jugar de cierta manera sucio, ¿no? Decirlo de alguna manera. Creo que el decir juego sucio involucra muchas cosas. Más bien yo creo que es un duelo de contacto y pues también hay que de repente meter fuerte el cuerpo, ¿no? Después de eso, amigos, pues vemos cómo es que Andrés de plano pierde la cabeza y le da un balonazo al Tepa. Lo que después dice Andrés es que el Tepa le dijo que afuera, ¿no? Afuera de la cancha. Ahorita aquí adentro, ¿no? Pero afuera nos vemos, ¿no? Prácticamente diciendo a la salida nos arreglamos. Por otra parte, vemos que previo al duelo de la Villa 360, Rosique les da una gran noticia a los atletas. Esa noticia es que en esta semana lo que se sabe es que no va a haber duelo de eliminación. Podría ser esa noticia que les dice esta semana no se va nadie de Hexatlón. O la otra es que les diga que se va a competir la serie por la Navidad, la cual va a traer una gran recompensa, que es la visita de alguno de los familiares de los seres queridos del equipo ganador. Ya antes de ese duelo por la Villa 360, Rosique también anuncia que llega una nueva energía de los rojos. Esa nueva atleta que llega estaría siendo el reemplazo de Nathalie. Esa atleta que llega se trata de Daniela Reza según filtraciones que ya hay anteriormente. Ojo, que aunque las filtraciones dicen que llega, también dicen que así como llega prácticamente se va por una desagradable lesión. Vamos a ver si esto se cumple o no. Pero entonces, ¿quién va a ganar este duelo? Realmente aquí la situación de los spoilers, lo que se sabe amigos hasta el momento es que esta semana le iba a ir mucho mejor a los azules. Es decir, después de la salida de Sargento Giovanna, el equipo azul tomaba una nueva energía, tomaba un nuevo aire y se encaminaban a una nueva semana, la cual les iba mucho mejor. Y también tendremos el tema de Javi Cortés. A Javi Cortés que vemos que una parte del circuito tiene una desagradable lesión en el dedo, en la mano. Vemos la realidad, lo que se sabe con él, lo que va a ocurrir es que sí tiene una fractura, pero que queda unos días sin poder jugar. Es decir, sí fue algo grave, pero gracias a Dios ya está en competencia según información en tiempo real. Así es que esto sí encenderá las alarmas también para el equipo azul, pero gracias a Dios todo bien, ya se encuentra en competencia según algunas filtraciones. Que si bien no ganaban completamente todo, pues sí ganaban cosas importantes. Esto quiere decir que el equipo azul va a tener un par de victorias importantes esta semana. Ojo, que se ha revelado que ganan la serie de la Navidad. Entonces, esto quiere decir que ganarán hoy la Villa 360, ganarán el Exabor o seguirá siendo rojo. La verdad es que lo digo como tal 100% no está revelado para que no te dejes engañar. La realidad aquí lo único que se sabe es que el equipo azul esta semana va a ir mucho mejor que las otras. Es decir, tiene que ganar algunas cosas. Así es que la esperanza es lo último que muere para los fanáticos del equipo azul y para los rojos. Creo que simplemente así como se gana, se pierde y ha sido un equipo que ha dominado. Entonces, creo que esto no debe por qué ser un bajón importante. O ya veremos qué sucede. Acaso con la llegada de Ever, que también no está en su mejor versión porque le va a costar adaptarse. Y la llegada y después salida de esta chica podría ser un factor para que comience una mala racha. Pues muy pronto lo veremos. Por lo pronto esto sucederá el día de hoy en Exatlón. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo fui Mauzo de Proyecto TV. Te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Adiós. Adiós.